Música Soy una sonrisa que me acompaña a bajar Al deseo de una sonrisa que me acompaña a bajar Soy el cantor de tus sueños Mi luna, mi sombrero y el universo en mi hogar Tu innovador, la ilusión en el que al mundo vengo a alegrar Música Deja correr la tristeza, que yo te voy a cambiar Que yo te voy a cambiar Deja correr la tristeza, que yo te voy a cambiar Deja correr la tristeza, que yo te voy a cambiar Que yo te voy a cambiar Un caminete de pena, un caminete de pena, un caminete de pena Soy el canto de tu sueño, mira tú en mi sombra, en mi casa y en mi casa Soy el cobalón de tu silla, vete al mundo de tu alegría Manice y caramelo, hoy para ti traigo yo Hoy para ti traigo yo, manice y caramelo Hoy para ti traigo yo, manice y caramelo Hoy para ti traigo yo, hoy para ti traigo yo Para que dulce con ellos, lo amargo de tu dolor Para que dulcen con ellos, lo amargo de tu dolor Soy el cantor de tu sueño, mira luna en mi sombrero Y en mi verso mi obra, un robador de ilusiones Que al mundo vengo a alegrar Mi alma es una guitarra, dispuesta siempre a soñar Mi alma es una guitarra, dispuesta siempre a soñar Mi alma es una guitarra, dispuesta siempre a soñar Dispuesta siempre a soñar Checa tu canto gitana, vente conmigo a bailar Checa tu canto gitana, vente conmigo a bailar Soy el cantor de tu sueño, mira luna en mi sombrero Y en mi verso mi obra, un robador de ilusiones Que al mundo vengo a alegrar Que al mundo vengo a alegrar ¡Gracias!